Música Muy bien, clasificando a la final nacional que va a ser la primera semana de marzo Muy bien, listo, fuerte la fuerza para ellos dos que han llegado a la final Fuerte, fuerte Se les falta el final igualmente, acaba de mencionarle, tal como no ha estado haciéndolo Muy bien, listo Esta es la final con las manos al aire ¡Ey! 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 ¡Ponete arriba! ¡Se lo vamos en tres! No me meto contigo, me meto con este chibolo Me dicen que soy bueno, incluso que soy un hack solo Sabes que por qué voy de polo a polo Te mataría, pero bros me enseñó que los negros se matan solos Se matan solos, por favor, ya que se escondan Podemos, siempre, ya no los soportan Así, por favor, que se escondan porque mueren en primera o acaso animan rap tonda Una pregunta, ¿a quién me hablarás de tu pobreza, chico? Yo también soy pobre y no me simplifico Tiras el trinero, pero tú estás maldito Puedo nacer pobre, pero moriré rico Le dices negro y eso en el fondo te motiva Le dices negro, votaré cuál es tu perspectiva Entonces, ¿pa' qué viene a la panquea y a la borrida? El significado de panquea son todas las razas unidas Obviamente que yo te enojeo Sabes que cuando improviso, manila, seguramente yo rapeo Él es al cabrón y una guitarra lo que veo Porque a este capo siempre le meto el contrapunteo El contrapunteo, pero esto es excelente Cuando improviso siempre soy potente Sabes por qué somos un grupo demasiado costumente Porque tengo ritmo y estilo, suena diferente Diferente a quien han representado Pimo, por favor, creo que están equivocados A fonda, antes era muy respetado Parece Italia ahora Puro nacionalizado Nacionalizado, timón o tumba Lo que sé que tengo timón sobre este tumba Y presumir que te vas a chicas con rumbas Hace que Piquel se revuelque en su tumba Por favor, amigos, en serio No captan aquí lo que les digo Algunos amigos podrían salvarte Por esta es unión, mi nombre es de unión Sin saber el hambre Tractón de un niño Tractón de una feria Recuerda a Mordekai Era pura comedia Y luego tú, contando tus tragedias Yo vine a terminar el trabajo que tú dejaste esa media Y sabes que ya mi proviso te pongo en tu lugar Me hablas de la tumba La tumba te voy a mondar Porque el mundo siempre da vueltas Y ahora te va a tocar Es obvio que da vueltas Suelta una tonda No te metas mierda El mundo da vueltas y todos los continentes Pero solo lo bueno Brillamos en lugares diferentes El racista eres tú Si te sientes insultado Porque por tu color de piel te hayan mencionado Capóncico o blanco ¿A quién le importado? Si sabemos que en Perú la sangre siempre se ha mezclado El haz de color Sobre los instrumentales Es como hablar de mate Al frente de tales En el color si subres tú mentales Recuerda que ante los ojos de Dios Todos somos iguales Al final Yo mato a estos raperos Tranquilo Que te lo explico ahora en un momento En serio, primo Por favor compañeros Si primitas al quinto y te propiezas con el primero El primero pero yo te mando directo al carajo Quieres ganarme y te miro estando abajo Me hablas de nacionalidades pero que carajo Si tú ya sabes los que vienen de afuera se quitan trabajo Ey, yo no creo en Dios ni en el cemento Yo creo en la vida y creo en el pensamiento En el nombre de la sabiduría, poesía y conocimiento Por fin de una vez voy a retirarte de los eventos Ey, de los eventos Pero espera que cuando improviso te mando pa'l movimiento Sí, te quitamos de todos los eventos Porque tienes bien antiguo, percareces de talento ¡Tiempo! Señores del jurado Ay, corte la palabra para este primer señor que pasó Ya Señores del jurado, su decisión en tres ¡Tres, dos, uno! ¡Jeico es el primer clasificado y réplica entre J.D. y Capone! ¡Tres, dos, uno! ¡Soy en pesadilla, yo soy Freddy! ¡Para mí es tierno como un oso Teddy! ¡Por favor, homilón como a Teddy! ¡Tranquila, mami, que ya llegó tu daddy! ¡Ya llegó tu daddy! ¡Me pareces un trist! ¡Me dan réplica y eso me parece un chiste! ¡La réplica no la entendiste! ¡No estoy batallando contigo! ¡Batallo con el rapero que un día fuiste! ¡Que un día fuiste! ¡Y lo tienes en preces porque nunca me fuiste! ¡Pero con lo contrario, resististe, es verdad! ¡Primo, por favor, es la noción! ¡Yo fui un mejorito y hoy día causo tu extinción! ¡Causas mi extinción, maldita escoria! ¡Causas mi extinción, pero esta es una escoria! ¡Causas mi extinción, pero yo llego a la gloria! ¡Si soy un dinosaurio, soy parte de la historia! ¡Es parte de la historia, pero es parte del pasado! ¡Con el que me has solparado y en el que estás enclautrado! ¡Por favor, acaso no has notado el T-Rex va pisando y el vaso ya está temblando! ¡El vaso está temblando, pero tú eres incapaz! ¡Me hablas del pasado, pero no eres capataz! ¡Mejor fúmate un glass! ¿De qué te sirve caminar en el presente si estás mirando hacia atrás? ¡Mirando hacia atrás, porque eres el Mountain War! ¡Con el Michael Jackson no sabes de dónde te vendrá! ¡Por favor, hoy día, yo pato todos sus sueños! ¡Tienes el cuello largo, pero es tremendo pie pequeño! ¡Pie pequeño, mejor que tú, no sé mis kids! ¡Eres fotoroto, igual que Chile! ¡Michael Jackson te instala misiles! ¡Estoy rapeando con muertos, parezco que veo Thriller! ¡Parece que veo Thriller, pero no lo estás notando! ¡No sé correr, pero toda mi horda va llegando! ¡Primos, por si acaso voy advirtiendo! ¡Que las piatas están fallando! ¿En qué te estás convirtiendo? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¡En un puto crack! ¡Si viene la horda, asústate papá! ¡Porque la horda ya se encuentra acá! ¡Y tienes una sola bala enfrentándote a este tanto! ¡Es una witch! ¡Quieres venirla de trapping, pero es una bitch! ¡Por favor, sabemos que se fue el tren! ¡No soy el Undertaker, soy tu Big Daddy Kane! ¡Último! ¡Y que esto sí destreza! ¡Lo siento, pana! ¡Sabes que te mato con naturaleza! ¡Esta vez los muertos regresan! ¡Lo siento, Undertaker! ¡Segunda vez lo clesta! ¡Bien! ¡Oye, señor! ¡Oye, señor! ¡Oye, pues iniciase tú! ¡Oye, ya! ¡Ok, señores! ¡Fuerte la palma para esta batalla! ¿Qué pasó? ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte la palma! Mañana hay audición de sangre inca en Kennedy. ¡Y nos vemos en el Parque de Cáceres a 24! ¡Fuerte la palma! 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 ¡Ok, chicos! Por parte de...